Seguí sola, así que baby no me digas que te vas Es para volverte a encontrar Oye, va, así que baby no me digas que te vas A ver lo que vos me odias Baby no me digas que te vas tarde Porque baby tu cuerpo ya es parte de mí Baby no me digas que te vas Baby no me digas que te vas Me digas que te vas tarde Baby no me digas que te vas tarde Baby no me digas que te vas tarde ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?